Filmaciones Fotomar Ofrecemos servicio de filmación y fotografía, filmación Full HD 4K, filmación para los mejores eventos, matrimonios, pre-bodas, cumpleaños, 15 años, graduaciones, fiestas sociales, aniversarios, bautizos, fiestas padronales y todo tipo de evento social. Contamos con los mejores equipos de última tecnología, cámaras filmadoras Full HD 4K, video invitación, grúa y drom, para tomas aéreas, circuito cerrado multicámaras, transmisiones en vivo en Facebook y Youtube. Comunicate con nosotros 728-8298. Reserva la fecha de tu evento con anticipación. Fotomar, la magia de tu evento. En vivo y en alta definición.